En un ciberataque que sufrió la compañía IFX Networks, hackers lograron penetrar la seguridad de las plataformas web de varias entidades del Estado y cientos de organizaciones públicas en Latinoamérica para secuestrar no solo la información sino también sus aplicaciones. Y es que esta empresa presta el servicio de almacenamiento de datos a varias entidades, entre ellas la ramo judicial con la que tiene un convenio para administrar el almacenamiento de infraestructura de nube privada usados en la operación de soluciones tecnológicas. Ante el robo de información, la rama judicial emitió la orden de suspender los términos judiciales desde este jueves 14 hasta el 20 de septiembre o hasta que no se normalicen los servicios digitales, salvo, escúcheme bien, para las acciones de tutela, habeas corpus y la función de control de garantías. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que hay 55 millones de datos secuestrados tras el ciberataque, por lo que desde las 9 de la mañana de este jueves se lleva a cabo un puesto de mando unificado en el que las autoridades dimensionan el impacto. Según IFX Networks, está haciendo esfuerzos para recuperar sus plataformas en el que se puede considerar como el mayor ciberataque a las estructuras en Colombia en los últimos años. Dentro de los portales afectados también está el de la Cruz Roja y la Superintendencia de Salud. Esta última, que igual que el Consejo Superior de la Judicatura, decidió suspender operaciones y trámites judiciales en todo el país desde hoy hasta el miércoles de la próxima semana. Min Tecnología informó que la Fiscalía ordenó la investigación de los hechos a través de un equipo especializado para recabar elementos probatorios y recibir la denuncia formal. Hasta aquí esta cápsula informativa.